Pero bueno, en 40 minutos vas a tener hambre y pa! Nos ponemos a Jujutsu Kaisen, pa! Con la cajita de pollo. Ahí chewing de miel, no? Ehh... Vamos a un miro, eh? Pa! Jujutsu Kaisen, pa! Claro, bludo! Yo me tomo una planta de lechuga. ¿Dónde está, sanguacho? Eh? Miren lo que tengo acá. Muchos pensarán que es una pelota de tenis, pero es una planta de lechuga. Hay que abrirla, hay que lavarla. Asam... I hate you, bro! I hate you! Yo le voy a contar más o menos... Cómo fue el FLA. Yo le pedí un tema al chabón, porque hacemos música juntos hace como ocho años. Lavarla. No, no. Si me iba a comer así sin lavar, bludo. Salía del plástico. Este... El chabón me dice, bueno, dale. Te lo paso, pero... Comete una planta de lechuga, me dice. Yo que soy un hombre de palabra. Me gusta cumplir lo que digo, ¿no? Y me gustan también los retos. Si, mi pelo... No me baño. Literalmente, esto es posta. No me baño el pelo. No me lo jugué hace cuatro días, porque... Me saqué las trenzas y me quedaron unos rulitos que me copaban. Pero bueno... Ya... Hoy les prometo que me baño y ya me va a caer el pelo piola. Pero ya tengo ahí una virulana. No les puedo explicar lo que es esto. Literalmente, o sea, miren, no puedo... O sea, es plástico. Así que, bueno. Voy a lavar. Espérenme acá un toque. Eh, Fede, dale, amigo. Ponete una filita de pollo. Dale, amigo. ¿Para qué te pago? ¡Dale! Está viendo Twitter, amigo. Renuncio, renuncio. Sé la mierda más mierda del universo. Bueno, cuestión. No hay mucho. Voy a proceder, a proseguir, prosegur... A lavar la lechuga. Eh... No hace falta que me vean lavar la lechuga. No tengo agua porque el hijo de puta gaza me dijo encima que solamente con agua. O sea, no puedo ni siquiera tomar gaseosa o algo. Voy a la barba. Oh, wow. Pin, pin. Oh, wow. Pe, pe. Amigo, me la como hoja por hoja. O así. A los mordiscos. A los mordiscos, ¿no? Más rápido. A ver. Díganme... Posta, díganme. Me la manduco hoja por hoja o a los mordiscos. Corte... Como si fuese una hamburguesa. ¿Qué dicen ustedes? Creo que va a este lado. El tronco no me lo mando ni a palo. A ver. As long as you love me. Sí. A ver... Ahí está, apareció el forro de asal. Todo de acá, dice. Lo vas a disfrutar, ¿no? A ver, a los mordiscos. Hoja por hoja. Díganme, díganme. Mordiscos. Asan. A los mordiscos o no, amigo. Hoja por hoja. Toma un poquito de agua para ir... Un poquito de Génesis. ¿Qué hace? La tomada con Génesis. Entera, listo. La gente quiere... Que me la coma entera, no homo. Voy a tirar un poquito de Génesis a la... Lechuga. Ya. Con tronco. Ni en pedo voy con tronco. Sí, todo. Mirá lo que es esto. A mí me... Tocá, tocá. Sí, dale. Está arreglando. Bueno, pero me puede quedar eso. Hasta ahí, sí, bueno. Como quiera. Ok, brother. Que con tronco, Asan. Chupame la cabeza de la chota, amigo. Mirá lo que es esto. Escuchá. Ni en pedo me lo como con tronco, amigo. Suena hueco. Amigo, mirá. Tiene un pelo, tele. Podés decirte un pelo. Mirá. Ahí, pará, pará. Tiene un pelo tuyo. Ahí. No, es un pelo mío. Ah, sí, es un pelo. Bueno. No la lavé bien. La lavé corte por fuera. Claro. Porque si no, tiene que comer la hoja por hoja. No va a tener muy buena... La hoja, bolvá. Te va a oler más la mandíbula que la que vas a estar lleno. Un gusto humedad. Qué paja. No, amigo, es horrible. A dieta. Vergano. Masticalo bien. Todavía si vas aguantando más. No, macho. Corta la ensalada, es mucho más rica. No, no, eh, eh, eh. Un poquitito, un poquitito. No, no, no. Un poquitito. Lo tienes que comer. Ah, un poquitito. Déjame comer un poquitito. Vergatariana. La concha del madre. Dale agua, no hagan. Si, dale. Si, dale, dale. No, mire, es horrible. Es que tiene gusto me da, boludo. Es como chupar más, boludo, no sé. Y encima la mugre que tienes entre las hojas. Que es de verdad, que... Avídate. Ah, Santi, ¿querés meter al vivo a descansarme? Forro. Ponen por favor las poquititas de pollo, mire, dale. Haceme la segunda, amigo. ¿Ya arrancaste a leer el libro? Voy a empezar a leer el libro. A ver. ¿Dónde la borraste las poquititas? Cuando te dicen que le gustan los veganos y ya hacen. Yo soy vegano desde que tengo 10 años. ¿Yo cómo? Desayuno lechuga, almuerzo lechuga, meriendo lechuga, lleno lechuga, y cuando tengo hambre, como lechuga. Lechuga no. No. Mierda, amigo, es increíble. Eh, guacho. Y encima yo quería agarrar una lechuga más grande, que era una cosa así. Fede me dice, no, amigo, estás loco. O sea, agarrate de la más chica porque vas a morir. No jugas mucho porque no vas a tener hambre. Mierda. Es horrible esto, guacho. Porque en realidad... Es san igual, creo. Calculo que me limpia el organismo de alguna forma. Aza, mandame la solicitud. Uy, se me cayó una planta No vale el piso, COVID Uy Puedes decir nada, lo mío sí Sí, no es la idea Está faropeado seguro me pone uno Mirá si voy a estar faropeado comiendo una planta de lechuga Vos estás mal de la cabeza, pide ¿Cómo es esta que nunca te faropeaste en tu vida? Che, igual voy, eh Pasame en tu dieta, ¿qué da? Lechuga, amigo ¿No te das cuenta? Lechuga Por lechuga, 10 abdominales Chao A ver, asam Tarta de lechuga, milanesa de lechuga ¿Me mandaste? ¿Cómo va para ver las solicitudes? Tiene que aparecer ahí No me deja Mirá, había aparecido Gaspar Apareció Adrián, mi dermatólogo y médico Y me dijo Eso te hace bien para el cerebro Así que en un punto Asam, sos un buen amigo Se podría decir La concha de madre Amigo, ¿cómo hago para aceptarte? No sé, no entiendo nada, boludo Terrible neandertal Amigo No me deja No Asam, mandame A ver Ya sé Yo te he mandado a vos Creo que así se puede Asam Ah, no No me deja Ah, no, no, me deja Mmm Fuck, duh Eh, fe Mirá, ¿cómo hago para Aceptar las solicitudes? Acá estoy No, no, no Ahí estás Con lo que me mandó Tienes que ir a Ah, tiene que haber Tipo, acá Un Nada Nada Acá, mira Ahí está Ahí está Ahí está Asam Y Asam Andame Que acá te tengo, eh Fuck Das Shit Arián me pone Toma vitamina B12 Vitamina M Vitamina D Vitamina D Vitamina M Vitamina M Vitamina M Vitamina D 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 ¿Qué onda, amigo? Te la estás comiendo re piola igual, ¿eh? No como. Amigo, me encanta comérmela. A ver, pero mostrame cómo es el tronco. No, amigo. Me hago esto. Pero dejá esa tapita y comete todo lo demás. Ah, obvio. Pero ni acuérdame cómo es, amigo. ¿Estás mal de cabeza? Listo. Listo. Amigo, es como, o sea, me siento un caballo. ¿Viste cómo empasto? ¿Qué onda? ¿Qué sabor tiene así sola? A humedad, amigo. ¿Viste cuando lees humedad? Una parte tiene humedad. A mí tiene sabor. Hasta olor a eso. Claro. Tiene hasta olor a eso, amigo. O sea, no me dejaste de poner ni limón, ni vinagre, nada. Solo ni jugar a mí. Perdón, Vivi. Ya vas igual a la mitad. Sí. Ya me lo termino. Ya está. Es que voy a cagar verde después, boludo. Ah, te vas bien, amigo. Te vas a servir, Miri. Contame, o sea, todo arrancó porque hasta no me quiso pasar un tema y yo me dijo, bueno, dale, o sea, comienza una planta de lechuga. Sí, te iba a decir, ¿qué onda? Está bueno el tema al final, pero no podemos decir eso porque bueno. Tampoco está tan bueno el tema, encima. No, es mal. Escuchame. Todo porque quería que le pase un tema y yo no se lo pasaba y colgaba. Y un día lo vi comerse un pollo frito en las historias allá en Estados Unidos y le dije, amigo, tenés que comer sano, tenés que comer sano. Y me dice, si me pasás el tema, me como una lechuga entera. Y él, él se metió solito a hacer el vivo, a hacer el público. ¿Estás bien, amigo? No, no. Falta poco, amigo, dale. Sí. Al principio era regresión, ahora ya estás tardando una banda. Y amigo, ¿cómo querés que haga? ¿Cómo comer pasto? Dejame que me la deje. Bájame agua. ¿Sabés que tuvimos que hacerle un reto corte? En 10 minutos te lo tenías que comer. Estás loco. Buenas tardes. Insta. Bizarrap. Dios, amigo, ¿qué haces? No sé, amigo, hazan, boludo. Hazan, amigo, hazan. Estás viendo la apuesta de si tiene que comer una lechuga entera. Lo bueno de esto es que van a hacer un montón de memes ahora, amigo. Y te vas a volver viral de vuelta. Vas a estar re piola. Vos vas a ver. La industria cada vez más vegana. Ya tiré un meme yo. Cuando te dicen que le gustan los veganos, listo. Se fija. No, amigo, Biza, perdí una apuesta. Va, ganó una apuesta. ¿Qué le pasa? Yo rito a que te pongas una planta de lechuga, amigo. Una buena plantovski. Che, yo, si querés, hago un video comiéndome una planta también, ¿eh? Sí, para retar tipo a muchos a que se coman una planta de lechuga. Me como una radicheta. Ahora que dice que es una radicheta. Una cebolla. ¿Qué? Una cebolla. No, lo peor. Re difícil comerse una cebolla, amigo. Bueno, ya que estamos acá, aprovechamos. El primero de abril sale un temón, guacho. Dale que sale el primero de abril un temón, guacho. Nadie se abrió cuenta. Pero está buenísimo. Es un rap ahí violento, como hit boy. Es un rap. Yo le mando... Listo, lo voy a fijar. Lo voy a fijar. Fijar comentarios. Yo le mando a la lechuga, creo. Tan fea está. Amigo. O sea, si yo no le puse condimento, no. O sea, es una mierda, amigo. Bueno, vieron 3.000 personas que se cagaron... No es una poronga. Para mí estás exagerando porque ni comés lechuga. Amigo. Recomo ensalada. Corte de lechuga, tomate y huevo. Lechuga zanahoria. Pero eso es con... Lechuga. Pero eso es con salsita. Y bueno, amigo. Pero... ¿Vos tenés una lechuga a sal alguna vez? Me parece que no está condimentada. Me parece que cago, nego. Que a mí me parece que abandona. Che, pero Isa puso, yo le mando a la lechuga. ¿Lo hacemos comerse una lechuga en vivo? Isa dice, yo le mando a la pechuga. ¿Verdad? A la pechula. Yo le mando a la lechuga, le damos con... Todo, todo, todo. Toma una lechuga en vivo. Siento que hoy cringe con el perro así, boludo. Y comí una lechuga. No, eso es bastante divertido, boludo. ¿Eh? Estás re piola, sí. Bueno, porque ahora soy TikToker, ¿viste? Ya. Estamos todos usando TikTok igual, la verdad. Con calma. Todo re del TikTok. Es re divertido, madre. Yo lo empecé a usar y es re divertido. Igual amigos, todos dicen que te queda mejor el pelo así que con trenza, ¿viste? Bueno, ya estás peinado. Pero si te lo peinás, te quedás re piola. Uh, amigo. Uh. Amigo, amigo. No, 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 no. Ah, no seas cagón. A ver, ¿cuánto te queda? Dale, boludo. Te quedan dos mordiscos. Dos mordiscos. Dale. Odio, para vos, que tenés una boca enorme. A mí me da que me... Que se la termine. Que se la termine. Que hijo de puta, boludo. Que se la termine, que se la termine. Si no, tenés que tener otra a tu día. No, no hay chance. Tú, tú, tú. Tú, 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 mira. Dale, pa. Para mí tenés que bajar menos y bajarla con agua. Tipo así de nada. Así de nada. Buche y plum, plum, plum. Es que, amigo, a esta altura, tipo, me dan ganas de vomitar, literal. Es que me conozco de pasto, boludo. No. ¿Qué pasa? Igual si hay en vegano, vegetariano, y yo estoy diciendo que las lechugas me llevan a vomitar, pero, amigo, no voy a ser tan fea. ¿Sabés qué pasa? Estoy en la parte agria, tipo... Estoy en la B. ¿Entendés? Tipo, estaba en la A, pum, B, B. Yo estoy en la mierda. Bueno, dos mordicos más y estamos. No, 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 me la manduqueo, me la manduqueo. Bueno. Debo una. ¡Para! ¿Yo te puedo hacer un reto? Si me la comas toda. A ver, vale. ¿Qué le puedo decir que se coma a mí? Ah, pero... Ah, pero... O sea, no. No, no, o sea, no. Unos par de ajos. Bueno, puede ser, ¿eh? Unos par de ajos. Es feo, pero no pica. Pica. No, el ajo no pica. ¿Cómo no va a picar el ajo? Blu, el ajo pica. Yo... Unos par de ajos no, o sea... ¿Todos los dientes de un ajo? Un repollo, dice Arce. ¿Un repollo? Bueno, puede ser. Un repollo es más feo que la... Es más feo que la lechuga, ¿no? Algo equivalente al... El ajo no pica, dicen. Bueno, me como medio ajo. No, un ajo entero. Yo no comí una lechuga entera, amigo. Pero una lechuga entera con un ajo no me lo vas a comparar, boludo. Amigo. El ajo pica, boludo. Bueno, no sé, capaz no pica. Pero es fuerte, ¿no? No, te la hace flayar o no. A ver, ¿cuánto te queda la lechuga? Ya está. O sea... Podría decir que me la terminé. Ya, ya. Pero vas... O sea, yo creo que gané. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Te la doy, te la doy. Luis Servicio. En realidad la apuesta aposta en la red tuya. A ver, ¿no? ¿Está bien? Que igual no era la apuesta, pero sí, sí, sí. Igual fue tu decisión de hacer lo público y que te llenen de mierda ahora. Ah, vos sos un hijo de mil putas. Sí, ya estás ahí, boludo. ¿Sabes no nada? Ah, es verdad, igual. Es verdad. ¡Azate, boludo! Es por el honor de acá. Obvio que es por el honor de mí, por fin, casi vomito. ¿Qué está el tronco? Vení, vos sos el tronco. Un reto piola, yo lo hago. ¡Eh! Unos par de brócolis crudos, amigo. ¡Corta! Se me ocurrió, amigo. Amigo. ¿No hace mal comer brócolis crudos? Unos par de brócolis crudos. ¿Qué onda, pa? ¿Estás agonizando? No, no, estoy, estoy, estoy. ¡Lago, lago, lago! ¿Unos par de brócolis crudos? Decime cuándo. ¿Qué onda, pa? El brócoli crudo hace mal ¿Me escuchás? El brócoli crudo hace mal Y si la lechuga cruda no hace mal Ah, re estúpido, se comienza crudo No, es diferente porque la lechuga es una hoja Ya lo sé, no sé, buscá, a ver Ah, no, mirá, no sé, se puede comer cruda y cocinada Uh, crudo es horrible el brócoli Si te esquina demasiado tiempo, se produce dolor muy fuerte Espinaca, una de las dos No, brócoli me parece O espinaca Estoy tirando unos eructes ¿La espinaca cómo viene? Espinaca más fácil igual, eh Son hojitas Vista dijo, yo le mando a la lechuga, creo, y se fue Y desapareció, se cagó Bueno, bueno, pará Bueno, eh Brócoli crudo, pero Un brócoli no es mucho, a ver Un brócoli entero es medio grande Ah, bueno, no, capaz que me como un brócoli, mirá cómo son No, 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 no Un brócoli Uno No es una, el brócoli tiene como brotes Así como Y por eso es un brócoli, un tronco ahí lleno de brote de brócoli No, no Claro No, amigo Ya no puedo más Bueno, amigo, te la doy por ganada Te la doy por ganada Ah, mira Amigo, es que esto tiene mucho gusto a humedad Por ahí se lo acabo, pero Tranqui, tranqui, tranqui Te la doy por ganada Se recabió, Gil Se recabió, gato Se recabió, Gil En realidad yo estoy feliz porque vos comiste sano, amigo ¿Qué sano? ¿En el horno? O sea, ¿crees lo que hay en mi horno en este momento? ¿Ya comiste vos? No ¿Pero crees lo que hay en mi horno en este momento? ¿Y te comiste la lechuga antes de comer? Bueno, está bien, tiene sentido No Mirá lo que hay ahí, papá Mirá lo que hay ahí, papá Para comer patitas ya comías patitas acá, bacho Amigo Lo hice Soy un hombre de palabra O sea, es que a mí me encanta cumplir mis promesas Toda la gente está acá Miren El agua que tenía esta lechuga No sé si lo pueden ver Bueno, gacho, estamos orgullosos de queda Aplaudanlo Full cringe te digo, pero lo hice Yo le di caso en que lo iba a hacer Para mí no fue cringe, para mí estuvo Yo banco Fue cringe cuando te metiste vos De nada Sí, mal Bueno, amigo Bueno, el 1 de abril sale un tema Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Primero de abril Salimos con un temón con el duco Vuelven los kicks Voy pa Uh, la gente Va a estar re ready ahí Activa Así que quiero que estén Activos para el 1 de abril El 13 de abril es mi cumpleaños Ah, qué decía Eh, voy directo a la mesa Chuga del Horto Vengan como el filtro Ah, ¿con el filtro? Ah, no sabía que se me iba a poner el filtro en vivo Mirá, pa Gol Vení, vení, vení Vamos a hacer Yo entreno en el CIC ¿Qué onda, man? ¿Qué onda, man? Boludo, boludo Jodeme que vos sos a San, boludo Ven, qué ganas de verte Que mago Boludo Abrazo de try ¿Vos jugabas al rugby en el casi, boludo? No puede ser, boludo Sí, abrazo de try Abrazo de Quiero unas ganas de taclearte a vos y a toda tu familia, bro Eh, muy bueno ese filtro ¿Hay filtro que te cambian la voz en vivo? Hay unos que te ponen mucho a esta altura de la vida No, y ese, amigo No, cabeza re ancha Amigo, full el cabeza de cono El de la banda de lechuga El de cabeza de cono, amigo A ver La cabeza de lechuga Estamos en Miami Estamos llenos siempre del sol, men Men, mirá Mirá, estoy bronceado, boludo Bronceado, men Mucho aceite de coco Aceite de coco Eh, amigo No sabés lo que me pasó Hay una operación nueva Que te cambia el color de los ojos al color que vos querés Y me las puse violeta, boludo ¿Sabés por qué? Porque como codeína, boludo Como codeína Ya entendía nada Fíjate que era un topo Como codeína No sé Bueno, listo, ya está Ya hicimos mucho ridículo Ya estamos recagando Ya estamos recagando Estoy repuesto No, diablo, bro No, diablo, padre Chao, amigo Te amo También Va todo el tronco, la lechuga Y después hablamos Esa lechuga me dejó prendido Cueva Te amo, hijo de puta Chao Chao, amigo Chao